Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal un día más. Yo soy Nat y esto es Noctambulando. Noctambulando. Bueno, hoy te traigo un tutorial que, bueno, son de estos que empiezas sin mucha pretensión, empiezas sin mucha expectativa, más bien, y de repente te sale algo que te encanta. A mí es lo que me ha pasado con esto. Esto me pasó porque a raíz de un día en el campo con mis hijas se trajeron muchos palitos, ramitas pequeñitas, y pensando, pensando, se me ocurrió la idea de por qué no un atrapasueños que en vez de ser circular, sea triangular y así puedo unir las ramitas. Y eso es lo que he hecho y te lo voy a enseñar. Ese es el resultado. Lógicamente, pues, dependerá del tamaño de las ramitas, del tamaño de la tapa sueños que quieras. Y me parece que el resultado, pues, es muy rústico, muy bonito. Así que esto es lo que te voy a enseñar a hacer hoy. Tiene parte de manualidad y tiene parte de ganchillo, porque lo que es el centro va en ganchillo. Así que te voy a enseñar a hacer la parte de dentro, que al final es un motivo triangular, con una especie de flor. Al final te voy a dar, pues, alguna idea para que, como ves, yo he colgado borlas, pues, para que lo puedas decorar. Aquí ya es a libre elección. Ya sabes que a mí me gusta siempre dejarte una puerta abierta para que puedas elegir tú y puedas personalizar tú las piezas a tu gusto. En mi caso, yo he hecho un par de borlas con unas cuentas de piedra natural, he puesto turquesa y he puesto cornalina, porque así me va a ayudar también, me va a dar esa potencia y esa energía que necesito para tenerlo colgado y que esté desprendiendo esa magia. Pero, como te digo, tú puedes personalizarlo a tu gusto. Puedes poner, pues, flecos, porque flecos es bien fácil de hacer, simplemente con lo que te vaya sobrando de la lana o del hilo. Simplemente después lo atas y quedan flecos perfectos. Puedes hacer trenzas, puedes colgar lazos, pasamanerías, encajes... Tienes mil posibilidades. Así que vamos a ver cómo se hace y nos vemos al final del tutorial. Vamos a empezar disponiendo los palitos, las ramitas, de tal manera que nos quede el triángulo. Así que vamos a cortar una buena cantidad de hilo para darle vueltas. Ya lo vas a ver. Gracias. 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 Y así es como queda después de unir los tres lados. Así que ahora vamos a hacer lo del centro. Empezamos haciendo el motivo central. Hacemos un nudo corredizo. Y vamos a hacer cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Y las vamos a unir con un punto deslizado. La primera con la última. Tendríamos el anillo. Que nos va a hacer falta saber el centro, que es ese de ahí. Porque ahí es donde vamos a tejer. Vamos a hacer tres cadenetas más al aire. Y vamos a hacer dos más, que sean cadenetas de separación. Dos cadenetas. Ahora, un punto alto dentro de la anilla que hemos formado. Ahora, dos cadenetas de separación. Otro punto alto dentro de la anilla. Dos cadenetas de separación. Otro punto alto. Dos cadenetas de separación nuevamente. Otro punto alto. Dos cadenetas de separación. Y como ves, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a hacer la última. Hemos hecho las dos cadenetas de separación. Y el último punto alto. Que serán un total de seis puntos altos. Contando con las tres cadenetas que cuentan con el primer punto alto. Así que vamos a hacer dos cadenetas de separación. Y vamos a unir con un punto deslizado. Con la última de las tres cadenetas. Con las que hemos empezado esta vuelta. Punto deslizado. Y ya tendríamos esta primera vuelta terminada. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a empezar con tres cadenetas. Una, dos y tres cadenetas. Y ahora vamos a trabajar en estos huecos que hemos creado. Vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a acabar. Vamos a sacarlo una vez y nos vamos a quedar ahí. Y vamos a hacer otro. Y vamos a sacar de dos, pero nos vamos a quedar con las tres anillas. Cada vez nos quedamos con una más. Y ahora vamos a hacer otro más. Sacamos de dos, pero no de la última. Serían tres puntos altos sin finalizar. Como veis, nos quedamos con estas cuatro anillas en la aguja. Y ahora vamos a sacarlas todas a la vez. Y ahora vamos a coger hebra y sacamos de golpe. Y ahora vamos a seguir haciendo tres cadenetas más. Una, dos, tres. Luego lo hemos hecho todo dentro de este hueco. Y vamos a ir a este punto de aquí. Ese es el siguiente punto. Y vamos a hacer un punto deslizado. Y como veis tendríamos un pétalo de la flor que vamos a hacer. Y hacemos lo mismo. Dos y tres cadenetas. En el siguiente hueco, que es este de aquí, y es que hace forma de V, pues ahí dentro. Vamos a hacer tres puntos altos sin acabar. Es decir, uno, solo saco una vez. Dos. Solo saco una vez y ya tengo otra anilla más. Y tres. Y solo saco una vez y tengo cuatro anillas. Ahora vuelvo a coger la azada. Y saco de golpe. Y ahora tres cadenetas. Y vamos a este punto de aquí. Y vamos a hacer un punto deslizado. Y esto, como ya tenemos, se nos va formando la flor. Y vamos a hacer el resto de la vuelta. Nos van a quedar un total de seis pétalos. Aquí ya he acabado esta vuelta. Como ves, tenemos seis pétalos en total. He cerrado con un punto deslizado. Y ahora vamos a la siguiente y última vuelta. Vamos a hacer cuatro cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro cadenetas. Vamos a hacer tres más, que serán cadenetas de separación. Y ahora vamos a irnos a este pétalo de aquí. Vamos a buscar el punto en el que hemos unido los tres puntos altos, que es este de aquí. Y vamos a hacer un punto alto ahí. Hacemos tres cadenetas de separación. Y en el mismo hueco, otro punto alto. Y aquí, como ves, pues estamos formando una punta del triángulo, de lo que sea triángulo. Este sería un lateral y este sería la punta. Así que seguimos. Hacemos tres cadenetas. Y vamos a hacer un punto alto doble en el punto donde se unen los dos pétalos. Aquí estamos formando el otro lateral. Seguimos con tres cadenetas de separación. En el siguiente pétalo, como es un lateral, vamos a hacer un punto bajo en ese punto de en medio. Vamos a hacer así, para comprobar. Es este de aquí. Hacemos tres cadenetas más. Y en el punto de unión hacemos un punto alto doble más. Tres cadenetas de separación. Y vamos a la siguiente esquina. Vamos a crear la siguiente esquina, haciendo un punto alto en este medio de aquí. Hacemos tres cadenetas de separación. Y otro punto alto dentro del mismo hueco. Ahí ya tendríamos la siguiente esquina. Y seguimos. Tres puntos altos. Ahí haríamos punto alto doble en esta unión entre pétalos. Tres cadenetas. Un punto bajo. Tres cadenetas nuevamente. Un punto alto. Un punto alto doble, perdón. Un punto alto doble. Vamos a hacer tres cadenetas más. Y la siguiente esquina. La siguiente esquina, como la otra, que es esta de aquí. nos toca hacer un punto alto. Un punto alto. En este centro. Tres cadenetas. Y otro punto alto dentro del mismo hueco. Y ya vamos al siguiente lateral, que es el último. Tres cadenetas. Tres cadenetas. Tres cadenetas. Punto alto doble. Aquí en la unión, entre los pétalos. Tres cadenetas de separación. Un punto alto doble en la unión entre los pétalos. Y aquí nos vamos. Como ya teníamos el punto alto doble, que es donde habíamos empezado, nos vamos a ir simplemente a buscar la cuarta cadeneta. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y cerraremos ya la labor. Y aquí tenemos el triángulo. Ahora vamos a cortar este hilo, pero lo vamos a cortar bastante largo porque es lo que vamos a utilizar para unir aquí al triángulo. Así que vamos a cortarlo bastante larguito. Aquí he enhebrado la aguja. Así que nos toca hacer las uniones. Y hacer las uniones pues tampoco tenemos mucho misterio. Simplemente pues unirlo. Aquí como le estamos dando un toque rústico pues tampoco hace falta ser súper meticuloso porque va a quedar bien de todas formas. Así que nada, simplemente pues ir uniendo y dándole vueltas y nada más que eso. y este sería el resultado ya unido. Ahora nos queda ponerle las decoraciones que queramos ponerle. Yo os voy a dar un par de ideas. Sabéis que me gusta dejar los tutoriales algo abiertos para que podáis personalizarlo de alguna manera pero también lo podéis hacer igualmente de la misma forma. Yo os voy a dar alguna idea. Así que a eso vamos. vamos a dar y lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Es como una especie de hilo de pesca, se utiliza normalmente para hacer pulseritas Así que me voy a ayudar de esto para poderlo pasar por los agujeritos estos tan pequeños De las cuentas Bien, ya las tengo ahí Si os preguntáis por qué no he pasado los dos hilos es porque obviamente no iba a pasar por los agujeritos estos Así que lo voy a poner así pero ahora lo voy a unir a la tapa sueños directamente con un nudo Y así es como quedan las bordlas Ahora vamos simplemente a coger un cordel de aquí para poderlo colgar Y ya tenemos nuestro tapa sueños acabado Así que os puedo dar de idea, pues poner flecos, yo lo voy a dejar así Aquí podéis colgar lo que queráis Podéis poner flecos, podéis poner lazos, podéis poner pasamanería que también queda muy bonito Plumas, cualquier elemento de la naturaleza, por ejemplo hojas, piñas, en fin Yo he decidido ponerle piedrecitas Pero creo que cualquier elemento así natural, ya que tenemos las ramitas, quedaría precioso De hecho no descarto que tengo una piña por ahí pequeñita No descarto colgársela por algún lugar Pero en principio lo voy a dejar así Así que hazle como lo haces tú Y pues espero que te haya gustado Ves que es bien fácil, solo tienes que saber hacer un poquito de ganchillo Porque va a ser el motivo del centro Aunque si no sabes yo creo que si te puede ocurrir alguna idea Como hacer en plan tapiz o hacer un poco de macramé Seguro que también se te ocurre Eso simplemente es la idea, es la inspiración Y tú ya ahí eres libre de hacerlo a tu manera Me encantará saber si te ha ayudado este tutorial Así que házmelo saber en comentarios, likes Si no estás suscrito al canal por supuesto suscríbete Porque me ayudas muchísimo Ya sé que esto es una frase súper repetida Pero es que es la realidad Suscribirse cuesta muy poco Y si te gustan mis vídeos pues así te aseguras De que Youtube te va a avisar Si le das a la campanita Así que muchas gracias por estar ahí Por llegar hasta el final Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte